Resulta que el día 30 de marzo, aprovechando que yo no me encontré en la ciudad de Barranca de Armeja porque me tocó dirigirme hacia Bucaramanga, ellos aprovecharon y me espojaron absolutamente de todas mis pertenencias, de mis utensilios de trabajo y absolutamente de todo, me dejaron en nada. En medio de mi desespero, porque obviamente es algo que nadie quiere, me comunico con la Fundación Don Armosune, a la cual atiende inmediatamente mis mensajes el señor Fernando Pacheco, el cual se une con la profesora Mónica Ballesteros, el señor John Toro y igualmente en las de televisión. Les doy muchas gracias porque gracias a esa unión que hubo, se pudo llevar todo a cabo y me pudieron colaborar con las cosas que estaba necesitando porque yo soy madre cabeza hogar de tres hijos y gracias a ellos se pudieron conseguir todas estas cosas y pues les doy muchas gracias porque en este momento las estoy recibiendo. Hoy la Fundación Don Armosune en compañía de la profesora Mónica Ballesteros, del señor John Toro y de la sede de televisión pudimos cumplir ese sueño hoy, el día de hoy acá donde Sara vinimos a traerle unas cositas que le conseguimos para que ella pueda tener una mejor condición de vida dado que a los dueños del ajeno robaron sus cosas y la dejaron sin nada. Nosotros somos la Fundación Don Armosune, seguimos llevando alegrías a los hogares humildes en Barranca Bermeja. Dios los bendiga.